Supongo que si tú tenés una topeza más rápida de los ejercicios más rápidos. Yo no tengo eso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 139. A ver. ¿Te imaginas? No. Uy. Tenía que haber dicho que sí hasta la última hora. A ver, este lo hago porque especialmente tiene un montón de enlaces que tienen que dar. La del CC. ¿Cuánto? Perfecto, espérate. 648,2. La del CC. 612,9. ¿Y cuál es el W y cuál es, no? Ahora vamos a ver. ¿Qué hace? No lo digo, no va a poner uno tan complicado porque no... No, él ha dicho que si nos resulta así complicado que no lo ha dicho. Sí, lo de los enlaces nos lo dice. ¿Por qué no nos va a enlace en esta? ¿Por qué lo dice? Sí, lo dice. 4,3,6. También formulación de los enlaces. Se llama... Se llama tu mamá. ¿Qué? Escucha, escucha. Escucha, escucha. A ver cómo se lo sabe. Vamos con mala voz y nada. ¡Puta dieno! Puta dieno. Puta dieno. Si no te dan la formular es imposible que te rompas esto. ¿Cómo ya sabe yo esto? Porque es muy complicado, tío. Ha cogido el maíz de pifo. Tío, coge algo fácil. Y ahora mismo le están quitando la peleza que va a pedir al 1-8-9. Y este es muy difícil, no sabéis como repartirlo. El AC-2, pues es único. Y el C-4-A-10 a ti. Entonces, enlaces rompidos, enlaces rompidos. Lo que acabas de escribir acaba de morir un niño de cambio. A mi lo que se me queda, a mi lo que escribes se me queda. Yo mañana le doy un examen. A ver, se rompe. 2 de doble, ¿vale? 2 carbonos doble. Que vale 602 de coma nueve. Se rompe un carbono simple. Se rompe, se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojalá falle y pongáis rompidos y os pasen el piso. Se rompen 2 hidrógenos. Vamos a ver, yo estoy duro que mañana en el examen, no vais a olvidar esto. Ustedes el piso los vais a clavar todos. Exacto. Todos los había suponido. Y ahora se forman. De carbono, 1, 2 y 3. Menos 3 de CC. Y desearse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya está. Esto está chispado. Es que no tiene nada. Y lo que dé. Pero lo que hace tan difícil lo va a poner. Estropía y estarpía. La S. Que no sabéis y que no sabéis. Gracias.